Aleluya, santos del Señor, Aleluya Hay alboroto en las calles porque algo ha pasado Veo a la gente corriendo y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Yo no me encuentro en la tierra, yo estoy separado Y yo siento que todo mi cuerpo y mi ser ha cambiado Y en este lugar donde estoy yo gozo de calma Mientras abajo en la tierra así gritan las almas ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé ¿En qué te fallé o en qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Aleluya, que ese día no nos sorprenda, Aleluya Gloria a Dios Mi mente y mi capacidad no pueden describir La gloria y el grande poder que hay en este lugar Y un trono que está rodeado de miles de ángeles Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles Despierta, pronto llegará el momento Que no habrá en tu vida lamentos Cristo nos viene a buscar Y procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar Aleluya, oh, ese es mi anhelo, Dios Aleluya Despierta, pronto llegará el momento Que no habrá en tu vida lamentos Mi Cristo nos viene a buscar Y procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar Aleluya Oh, gloria a Dios Mi alma te alaba, Señor Mi alma te bendice, Dios Aleluya Mi alma te da gracias, Señor Oh, gracias, Padre Gracias, Espíritu Santo